F1 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 ¿Qué es lo que pasa? Primero ¿Puedo verlo? ¿Qué es lo que pasa? Este es lo que pasa en el tiempo ¿Qué es lo que pasa en el tiempo? ¿Y si te ha gustado la pierna? ¿Y si te ha gustado? A ver si te ha gustado la pierna ¿A qué te ha gustado la pierna? ¿De acuerdo que te ha gustado el video? ¡Los amigos! y 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